Hola, mi nombre es Daniel Quintero y soy alumno del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Hoy les voy a hablar un poco de mis prácticas. Vamos allá. Las prácticas fueron realizadas con el Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad. Para ello, me desplacé a la ciudad de Maceió, capital del estado de Alagoas, que está ubicado en el nordeste de Brasil. El Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad, conocido por sus siglas IABS, es una organización de interés público de la sociedad civil. Fue creada en el año 2003 y su objetivo es contribuir al bienestar social, el desarrollo sostenible, la reducción de las desigualdades, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Lo que propone el IABS es crear, junto con sus socios y la comunidad beneficiaria, acciones efectivas de fortalecimiento institucional, diálogo social, alternativas económicas y socioambientales. Dentro de los proyectos que IABS implementa y desarrolla, se encuentran diversas áreas temáticas, como la pesca y la acuicultura, el turismo sostenible, la economía circular, el desarrollo rural, entre muchos otros. El objetivo general de las prácticas fue el apoyo al equipo de coordinación en la ejecución y logística de los proyectos vinculados al programa de prácticas en la ciudad de Macelló, que eran en primer lugar Macelló, más inclusiva a través de la economía circular, en segundo lugar Ostras Depuradas de Alagoas, en tercer lugar Centro Pesquero de Yaraguá, y un último proyecto que estaba surgiendo en el momento de la práctica, que era el proyecto llamado Consolidación de la Producción Comunitaria de Mazunim, en el municipio de La Barra de San Miguel, que está a unos 30 minutos de la ciudad de Macelló. En primer lugar, en el proyecto que tuve la oportunidad más de trabajar, fue el proyecto de Macelló Inclusiva, a través de la economía circular, que es un proyecto que busca reducir las desigualdades en la periferia de la ciudad de Macelló, concretamente en el barrio Vergel Dulago, lo que busca mejorar la calidad de vida de la población, que vive de una de las cadenas tradicionales de la economía local, que es la producción de sururú, que es un molusco bivalvo local. Entonces, a través de la economía circular, lo que hacen es, con los residuos de la concha de sururú, generar otras alternativas de ingresos, y reducir la presión sobre el medio ambiente, reutilizando esos residuos, generando nuevos productos que buscan comercializar. Por otro lado, también se realizó apoyo logístico en la fábrica, fábrica que está ubicada en el barrio de Vergel. En primer lugar, se realizó apoyo en el embalaje del producto, que es el Cobogó, así es llamado. Es un bloque de cemento que se genera a partir de la cáscara de sururú, de sururú, la concha, y por otro lado, también se realizó un monitoreo, apoyo en el monitoreo de los flujos de producción de la fábrica. Por otro lado, tuve la oportunidad también de realizar y participar en diferentes actividades, en otro de los proyectos, que es el Centro Pesquero de Yaraguá, que es un equipamiento construido por el Ayuntamiento de Maselló, y es justamente gestionado por el IABS. Lo que hace este proyecto es ordenar y proporcionar condiciones de trabajo y de ingresos para el público beneficiario, que en este caso son los pescadores, contando con una infraestructura adecuada para las personas que trabajan allí. Una de las actividades que realicé fue el apoyo en el registro de datos del centro. Estos datos son usados para monitorear el proceso de la cadena de producción pesquera del centro. Lo que se hacen con estos datos, los más importantes, los utilizan para monitorear las etapas de procesamiento y almacenamiento de pescado, centrándose en la cantidad de pescado procesado y almacenado. También sirven para monitorear el número de beneficiarios que trabajan por día y el flujo de clientes en el mercado. Con estos datos, los técnicos del proyecto realizan un informe con un análisis estadístico, de forma mensual, que refleja cuáles fueron las variaciones con relación a otros meses. A partir de esto, es posible identificar los problemas o inconsistencias en estas etapas de la cadena de producción pesquera en el centro. Finalmente, para el proyecto de ostras depuradas de la GOAS, de forma esporádica y cuando era necesario, realizaba apoyo logístico en la colecta y en el transporte de las ostras a la depuradora. En definitiva, estas prácticas han supuesto un aprendizaje continuo y una experiencia enriquecedora, que sin duda alguna recomendaría a todos los alumnos futuros del máster. ¡Muito obrigado!